Nueve velas Nueve velas como nueve puertas abiertas Una es madre que se lamenta De ese trozo de lengua muerta Que cuando despierta sabe a canela Otra ilumina la mentira de una herencia La decencia, esa ciega que niega la evidencia Otra es la de esperarte regando Una enredadera de menta Otra piensa que la vida es todo el rato Esta alegría, esta tristeza al mismo tiempo Otra prende sola, no tiene hora y no sabe a dónde va Aunque lo sepa de sobra Se hace la loca a dónde irá Otra alumbra nuestra tarde de dredón y sofá Alfombrando de sexo el salón Otra no ha elegido haberla encendido Y muerdo el presente haciendo los destinos Otra la miro y me veo caer Una gota de vino en la copa del amigo Otra se quema oliendo a la india Persiguiendo la canción de tu vida Adentro de la mía Adentro de la mía Otra prende sola, no tiene hora y no sabe a dónde va Aunque lo sepa de sobra Se hace la loca a dónde irá ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!